Vamos a tomar contacto con Pablo Levington Pablo Levington es periodista, está en China Sí, me llamo Pablo Levington Y de esta manera tan narcisista le doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Un Topo por el Mundo 24 de enero de 2020 en China se había anunciado que había una epidemia que era el coronavirus Ese mismo día un productor de Peña o Canal 3, no recuerdo cuál de las dos Se contactó conmigo para preguntarme si quería aparecer a las 3 de la mañana en China 4 de la tarde en Argentina Contando lo que estaba sucediendo por allá Bueno, me contactaron, llamaron, hice mi primera aparición Y a partir de ahí no pararon de llamarme Estuve mis 30 días de fama apareciendo por todos los medios argentinos Y quiero compartir con ustedes lo que fue esta experiencia, lo que se hablaba en esos momentos Y también algunas partecitas que estuve filmando yo De cómo fue vivir los principios del coronavirus en China Buenas tardes por allá, buenas noches acá en China Bien, perfecto, queremos que nos cuentes cómo se está viviendo este fenómeno increíble por allí Y están impidiendo que salgamos de las ciudades e incluso nos están dando mensajes de que no salgamos de nuestras casas Pablo, ¿tenés miedo? Confío muchísimo en el estado chino y en la manera que va a proceder en esto Así que personalmente no tengo miedo, sí, hay que estar precavido y seguir las indicaciones que nos den las autoridades Estamos en plena crisis viral En China tenemos el coronavirus Pero eso no va a impedir que nos vayamos de viaje Y esta vez estamos con mi amigo Gonza El de siempre Gonza ha decidido comenzar a usar el barbijo Yo todavía no Vamos a probar a ver si en algún momento me lo piden como requisito indispensable Imagínense que en esa época nadie hablaba de barbijo Está bien que se prevenga, está bien que se controle Pero me parece que está un poco exagerado A ver, hubo 500 casos de infección en una población de 1.400 millones de personas Y veo y digo, qué pelotudo que fui Viste topo, no tenés barbijo O sea, me miran todos con cara de, acá está el virus Uy, se acerca el de seguridad, será para decirme que me ponga el barbijo Tiene Y así, siguiendo el ejemplo Les estaré contando cómo avanza este tema Y también les voy a mostrar un poco Cómo se vive el año nuevo chino Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy les voy a mostrar cómo se festeja el año nuevo chino En China Vamos a una cena de año nuevo Dale Y en un momento me llamó C5N Les conté que estaba la cena de año nuevo chino Y lo bueno es que no hablamos nada del virus Sino que contamos sobre el año nuevo chino en China Y tuvimos una charla hermosa Que después de todo esto les dejo los links en la descripción Así pueden entrar a ver Está Carlos Levington Pablo Levington Pablo, perdón, Carlos es el Carlos Levington que es un arquitecto muy famoso de la Argentina Que lamentablemente no soy yo Estamos cenando Mirá, una Si puedo agarrar una cámara Les muestro rápidamente Dale Ahí a lo lejos Ahí está Ah, bien, ya está Le dio una dificultad Muy bien, Pablo ¿Sabés que te quiero felicitar, Pablo? Felicito Carlitos Lin Por mí, yo ya gané Nosotros estamos muy orgullosos Y muy contentos De que se junten familias Acá o allá Y ustedes como clientes empezaron Y eso poco a poco está pasando Porque también afloja un poquito A los chinos que son más cerrados Acabamos de despertarnos con la policía En la puerta del cuarto Vinieron a pedirnos el pasaporte Y a preguntarnos Si habíamos estado en Wuhan Al decirles que no De todas maneras Nos sacaron fotos del pasaporte Y fotos a nosotros Extranjeros Y sospechosos En un pequeño pueblo De China Apenas subimos al auto El chofer nos preguntó Desde dónde veníamos Porque si veníamos desde Wuhan No nos llevaba A la señora no le importaba nada Y encima lo que hacía referencia Como la enfermedad Que había pasado Hace unos 10 años Era lo del tema de guisar Que dicen Parece 51 Para mí me parece más grande Pero mucha gente Con la que vi este video Me dijo No, no, no Me parece más joven Y después por otro lado Caminabas Tres cuadras Y la gente te decía Che, usá el barrijo Yo por ahí me lo bajaba un poquito Para grabar o respirar O sea, tipo no estaba acostumbrado A usar barrijo Eran los primeros dos días Que estaba usando barrijo Todo el día Los medios están permanentemente diciendo No salgan a la calle Y esto se refleja en la realidad Igual era año nuevo chino Donde muy poca gente está en la calle Y está en la casa con la familia Como pueden ver Tenemos acá las extremas medidas de seguridad Para que la gente no acceda A los espacios públicos Pero podemos ver que ahí Hay gente que salta nomás Y entra Uno dice bueno Esto de que te pone una cita Y no pasa Y después pasan Que se yo Y dice no Esto es la belleza Pero la verdad Que en todo el mundo Hay gente que ¿Qué pasó? No hay que creer O sea, pensás volverte a Pekín Pensás quedarte Sí, me voy a volver Porque está un poco aburrido Y porque No hay nada para hacer Más que gastar plata En viaje Que no vamos a poder conocer nada Nosotros íbamos a seguir a Hong Kong Se había sumado otra amiga más Sol Que no le gusta aparecer tanto En los días Pero ya va a aparecer un poquito Y este Con Sa dice Chao, me voy Con Sol dijimos Bueno, salimos Afuera Sean todos bienvenidos Y bienvenidas A Hong Kong Cruzamos No hubo ningún problema ¿Cómo es el panorama Ya en Hong Kong? Y ahí Nuevamente Los medios Estábamos tomando una cerveza En algún lugar Sonando el telecomorrente Cualquier medio Radio, televisión Como me iban Salando el contacto mío No sé Sin pasado mi contacto O sea Algunos sí me contactaban Por ahí en Instagram Hola que tal Y otros Agarró mi número Y mandaban mensajes Así de nada A mí un negocio Un negocio ¿Cómo es el panorama? Contacto de teléfono ¿Cómo es el panorama allá en Hong Kong? ¿Está mucho más calmo? Sabemos que hay aproximadamente 12 casos confirmados 12 casos Nada Y hay 12 casos Y el panorama está más tranquilo O sea La ciudad está con vida Se ve gente en la calle Estamos en las calles Hongkonesas El mundo recobró la vida Miren lo que es esto No puedo creer que había tanta gente en la calle Y negocios abiertos Para que tengan una idea China estaba ya en confinamiento No había gente en la calle Y Hongkong todavía No había entrado en el confinamiento Cuando vine para esta zona Para cruzar para Hongkong Y tomé el tren en China Parecía un tren fantasma Entonces estamos yendo de Xiamen En un tren fantasma Viendo imágenes que llegan Que les toman la fiebre ¿No? Les acercan un aparatito Hola Tenemos 36 Perfecto No tenemos fiebre Y están con los filmados Me toman la fiebre Para ir a tomar un subte Empiezan a aparecer Los primeros lugares cerrados Como es el teleférico Para ir al Buda Gigante Delantado Toda esta bondad De que esté todo abierto Y qué sé yo Duró 3 días O sea 2 días Al tercero La ola del confinamiento Llegó a montón Y empezaba a cerrarse todo Nosotros dijimos Chao nos volvemos Creo que volvíamos 2 días después Agarramos con sol Y nos mandamos de vuelta A Beijing en avión Veremos pues Con qué realidad Nos vamos a encontrar En Beijing En plan como es este avión Con todo el mundo Viajando Con el barbijo puesto Hashtag Coronavirus Bienvenidos A Beijing En Chernobyl Un clima de silencio Y letanía También Estamos en la ciudad de Pekín En pleno contexto Del coronavirus Lo primero que nos encontramos Acá es que Todos los productos Que lleguen de delivery Se los dejan En la entrada Del edificio Para que vos los vengas A buscar Y el repartidor No tenga contacto Con los residentes Era el 3 de ese nuevo mundo Que hoy todos vivimos Pero fue como Mi primer impacto Con ese nuevo mundo Dos meses antes Que quizás Estás viendo el libro Lo empiecen a vivir Estoy ingresando A esta área comercial Y te toman la temperatura Tenés que anotar En un papel Cuanto te dio Tu nombre Tu número de celular Y hacia donde está yendo Después Me tienen todo un método Mucho más Complejo Con escanear El código QR Y generalización Que Creo que fue lo que terminó Salvando a China De que haya tantos contagios Más adelante Pero si tenemos a alguien Que seguro Nos puede despejar la duda Y que por supuesto Está para contarnos todo El día a día El diario De un argentino En China En este contexto Pablo Levington ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día por acá en China Buen día Bueno Tratando de que me creemos Que seas el corresponsal En China Contándonos El diario de un argentino Todos los días Que es lo que estamos viviendo Yo dije ¿Por qué no? O sea A ver Vamos a ser sinceros Son seguidores Y personalmente No coincido Con la postura de Tenin Pero era una oportunidad De transmitir al mundo Y desde mi visión Lo que estaba viviendo Y además El trato que me dieron Fue muy bueno Bueno Primera duda De Nico Wignacki ¿Cómo se pronuncia Wuhan? Wuhan El chabón Me usaba El profesor de Chino Estamos en la plaza De Tiananmen Es la plaza más grande Del mundo Acá suele haber por día Cien mil personas Tranquilamente Se siente Esa Soledad Rodeada De todos estos Edificios Imponentes Vamos hasta la cima De esta colina de carbón Como pueden ver Acá atrás Está la ciudad prohibida Con todos sus techos nevados Se ven algunas personas Por acá Yo creo que Muchos salieron Para poder Despejar un poco La mente No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Estás duro? ¿Tienes que preocupes? No te preocupes 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 Tomas por ahí Lo deis Gracias Eh Hastaose Ciao China Yo me quejaba que me hacían esas preguntas a los periodistas, después yo les hacía la misma pregunta que yo soy lo peor Yo me puse a hacer las bromas, que lo pueden ver en Topo por el Mundo en el canal que tengo en YouTube Ahí tiraba chivo el canal nomás Digo a la gente, ¿de dónde sos? me preguntan, le digo, ¿de Wuhan? Y se asustan Hacía esa broma, podría haber terminado en Cannes, un boludo, lo reconozco, o sea, basta Topo, madura ¡Oh, Dios mío! No, 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 no Se me cae la boca, fue buenísimo, igual lo veo y no me arrepiento haberlo hecho, chaca, adiós por la madurez Si no estuviera el coronavirus a esta hora, ¿qué estarías haciendo? Durmiendo, ¿qué voy a estar haciendo a esa hora? Me se está llamando a las 10 y 42 de la mañana No, estaría yendo para la universidad, porque ahora están empezando las clases ¿Esa es la universidad? Sí, no, estoy trabajando en mi tesis, pero desde mi casa ¡Mentira! No agarré nada de la tesis, jamás lo jamás Una cosa más que quisiera agregar es, muchas personas vi en los comentarios de los videos que fueron subiendo Que preguntan quién soy, así que si me quieren encontrar me buscan como un topo ¿Qué? Entre lobos y ballenas ¡Epa! ¿Qué pasó? El cortario tipo, mandé un chivo al canal y se cayó la transmisión Pero, 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 muchas personas de ustedes que empezaron a barbear a Canal 37 diciendo Me enseñan al topo, me enseñan al topo y... Recuerdanos el canal, Pablo Un topo por el mundo, YouTube, muchas gracias por mencionarlo Un topo por el mundo y este es el diario de un argentino en China Tan son menos a propósitos de hoy, te voy, te aparezco, qué sé yo, aunque sea, déjame nombrar el canal Y que la gente me venga a seguir, ¿no? Porque si no, este, no tiene sentido ¿Cómo se dice chau en chino? Ah Chaijian Chaijian, Pablo Nos veremos otra vez, sería, como al estilo Seru Shiran Ahí está, chaijian Vamos a compartir ahora las imágenes y lo que publicó este youtuber argentino Estamos hablando de Pablo Levington Uno de los videos que hice fue mostrar el sábado por la noche en Beijing Y ese lo pasaron en Canal 13, lo pasé yo en el canal de YouTube Y Canal 26 lo levantó Creo que apenas me nombran, pero dicen que no me nombran ayer Y nada más, no nombran al canal, nada Y no solo que pasan el video, sino que lo entran a comentar Fijate, no levanten la imagen Mirá, ahí están atrás comiendo sin barbijo Mirá, se ríen, huá, huá Y acá están los dos con barbijo Y mientras hablaban, y atrás la gente comiendo sin barbijo ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la historia? ¿Es cuarentena? ¿No es cuarentena? ¿Pueden salir? ¿No pueden salir? ¿Cómo hacen para comer con barbijo? Está bien, la imagen, no es lo mismo hacer, viste, este video con barbijo que sin barbijo Pero estaban dentro del bar, latino, viste, siempre ahí rompiendo las reglas Y estaban todos sin, veías ahí en las mesitas, estaban todos sin barbijo Y detrás de estar ahí la chica, a mí me sacándose selfies Entonces, ¿me entendés? Mirá A ver, ahí entran, vos fijate Mirá la gente que está atrás, vos mirá Acá hay una mesa preparada larga Ahí está, ¿ves? Acá tenés uno con barbijo Ahí está, pero mirá la mesa ¿Es a los cuatro o no? No, no, pero mirá la mesa detrás ¿Voy a ser a los cuatro de la mesa? No tienen ninguno barbijo Esos trabajaban en el lugar, los que venían ahí Fijate los que están atrás Claro Fijate, ahí está el muchacho acá, que está buenísimo este video, por la verdad Yo pensé que iba a decir que está buenísimo el muchacho Pero bueno, el video no bien Este, te muestro un poco cómo es la historia Pekín es esto, ¿no? Esto es Pekín Esto es Pekín Este, pero vas a ver detrás, cuando le haces la nota Nadie tiene barbijo Igual creo que la obligación de tener barbijo es en la calle, en el espacio público Acá están en un lugar cerrado Ahí está, mirá Mirá, mirá todos los que están atrás ¿Y cuál es la diferencia de la calle? Bueno, la diferencia Si vos estás hablando con otro chino, que está al lado tuyo Por eso los empleados tienen barbijo para protegerse de los que ingresan Pero en ese barcito, uno que tenga síntomas Sí, contacto todo Listo, ahora el resto decían, ponete barbijo No, quiero tomar la gaseosa con pajita Bueno, ahí está, listo El barbijo se lo sacaron Bueno, 7 y 26 Vamos que quiero hablar un poquito de lo que pasó en el fútbol argentino River y Boca Bueno, a ver, Pablo, contanos un poquitito para quienes no te conocen ¿Cómo es que llegás a China? Te fuiste hace un par de años para hacer un posgrado en Economía Y llegamos a esta circunstancia en donde está mucha gente guardada en sus casas Y vos que salís por la calle, ¿no? Vos, che, está todo el mundo guardado en casa saliendo Inconsciente Te mandamos un abrazo enorme Esperá, seguramente el contacto debe ser diario con la familia Pero por televisión le querés mandar saludos a alguien, besos a alguien Sí, por favor, le mando saludos a mis padres, a Dora y a Sergio Que me están mirando Y a todos los amigos de Argentina Que me estén siguiendo Dios te querés Permitir contar saludos Escuchame, sabés que hoy, bueno, también debe ser mundial este curro Es el Día de los Enamorados Y estamos haciendo como un set list para Spotify Cada persona que está saliendo al aire en el programa le pedimos que sume una canción ¿Querés sumarnos alguna canción, la que quieras para la lista? Sí, sí, por supuesto Sumo Tu Amor de Charly García Mira, para demostrarle mi fanatismo de Charly Tengo, no sé si, ay, no se llega a ver Tengo un Seino Amor acá Vamos, sí, totalmente Ahí va, tu amor de Charly García Un fanático de Charly García Nos mostraba todo Desde hace unos cuatro días Todas las personas que son estudiantes Y viven en el campus universitario Tienen pervivido salir O sea, están encerrados en la universidad Sí, de hecho, mi amiga Sol La que habíamos visto que estaba conmigo en Hong Kong Cuando volvimos a Beijing No hubo algunas universidades Ya vivía ahí en el campus universitario Y se tuvo que quedar tan refugiada en mi casa Cada provincia es distinta Nosotros acá estamos bien Pero hay muchos compatriotas En Wuhan y en la provincia de Hubei Que necesitan ser escuchados Ahí estamos viendo este video Necesitamos ser repatriados Es lo que están pidiendo estos argentinos Que remarcamos No es que no se pueden ir de la ciudad No pueden salir ni siquiera de sus casas Había un mundo funcionando normalmente China Que estaba bastante quilomada Y buscando Estabas encerrado en tu casa Los chamanes pidieron ayuda En un montón de lugares Nadie daba bola Y me produjeron la idea de hacer un video con los testimonios Cada uno de ellos es que nosotros también Los argentinos en China Y diciendo Chega que tenemos la mano de tu pibe Ajuda a salir de Wuhan Y a la gente que nos va a la gente Que también nos va a la gente Que también nos va a la gente Y lo malo que hizo es que el mundo Bueno, mira, hay un problema muy grande Que es ingresar al edificio Está el control cada vez mucho más exigente No podés ingresar si no sos residente O sea, si un amigo quiere venir a casa A comer, a lo que sea No puede ingresar De hecho, tengo el problema particular De que en mi departamento hay un cuarto vacío Lo pusimos en alquiler Conseguimos un inquilino Y al momento que quiso mudarse Le dijeron No podés entrar Que no sabe a dónde va a ir a dormir esta noche Porque el contrato de alquiler Del departamento donde vivía Le terminó hoy Y hay que ver si algún hotel La llega a aceptar Se terminó yendo a Tailandia A vivir porque no encontraba Un lugar en China que la acepte Pablo, ¿qué cambió en el día a día de Beijing? En estos momentos Por el coronavirus Muchas cosas Muchas cosas Cada día va cambiando Un poquito más la situación Me hace acordar un poco A casa tomada de Cortázar ¡Oh, qué hiperato el topo! Veíamos ese auto chiquitito Es un taxi, ¿no? No, no, ese es mi auto Ah, mirá Ah, es tu auto Bueno, está bien No, pensé Sí, sí, sí Es un topo móvil El topo móvil Le mandé Y sí De ti Fíjate 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 ¿Cómo es tu vivencia De lo que está pasando allí? Hablé a Nelson Castro Y les digo Que estuve a esto De decirle Hola, Nelson Ahora, es un verdadero tema Porque Por ejemplo Hoy cualquier ciudadano Que saliera de China Y sobre todo Si saliera de algún lugar De la epidemia Saliera el extranjero Sería colocado inmediatamente En cuarentena Perfecto Pablo Bueno, muchísimas gracias Cuídate mucho Cuídate mucho Porque la epidemia Está en fase de expansión Y ese es un tema Muy difícil de controlar Muy amable Muchas gracias La tecnología permite cosas maravillosas Y Pablo Se transformó En el corresponsal Circunstancial Hoy me voy De China Pasada lindo Pasada lindo Te queremos No vuelvas Tráeme algo Y bueno Será que hemos empezado Mi único video en China Unas horas antes de irme Y si quieren En el próximo capítulo Les contaré Cómo fue Toda la solucía Lo pueden ver en el canal Pero los que no vieron Frente a las notas periodísticas A mí Infilando A lo largo de ese viaje Y cuando llegué a la Argentina Así que Si les gustó Pónganle Me gusta Merecido Este video Comenten Que pareció Y yo me despido De este capítulo De un topo con el mundo Y nos vemos La próxima